En la última sesión del Pleno del ITEI, los consejeros aprobaron sancionar con una multa económica a la titular del DIF municipal de Atoyac. Por no publicar información fundamental, Nidia Ester Torres Rodríguez tendrá que pagar $16,285 y aún así está obligada a transparentar la información solicitada. De no hacerlo, lo que sigue es un arresto administrativo. En la misma sesión, los consejeros del Instituto de Transparencia aprobaron 10 amonestaciones públicas en contra del presidente municipal de Teuchitlán, 6 amonestaciones para el de Chiquilistlán, 5 para el de la Manzanilla de la Paz y una para cada uno de los presidentes municipales de Teocuitatlán de Corona, Tequila y Acatik. Con imágenes de Paco Lee, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.